Debo empezar agradeciendo profundamente esta correatísima invitación. Efectivamente, yo conocí personalmente cuando Arguedas fue, por supuesto, mayor que yo fue en una circunstancia especial. El hermano mayor, Aristides Arguedas Santamirano, fue mi profesor de matemáticas durante los cinco años. Era el hermano mayor de los Arguedas Santamirano. Bueno, conocí a José María Encaraz, mi tierra, en Río de Arcacheno, y desde el primer momento que nos conocimos, simpatizamos. Él se vino a Lima, luego yo también. En Lima, Arguedas empezó su primera opinión. Y da la coincidencia fundamental que cuando yo vivía en Lima, tuvimos oportunidad de reunirnos en diversas oportunidades. Quiero empezar señalando que el año de 1954, fíjense qué tiempo hace, yo acababa de fundar esta revista, que se llama Pan Moral. Y cuando fundé la revista, mi primera pregunta fue, ¿a quiénes invito a colaborar en ella? Por supuesto, el primer invitado mío fue José María Llega. Y él fue, además, el primer artículo que escribió en su vida. Esto, yo creo que, al margen de César Ángeles Caballero, tiene una importancia. José María me dijo, oye, ¿y sobre qué escribo? Éramos muy amigos. Bueno, le dije, me parece que tiene que ser algo relacionado con nuestro pueblo, algo popular. Haciendo un distinto entre lo popular y lo folclórico. Bueno, me dijo, oye, es una buena idea. Pasó una semana y me entregó este artículo que se llama La música folclórica y popular en el Perú, que está en la revista. Un artículo muy interesante donde, muy técnicamente, hace un distinto entre lo popular y lo folclórico. Lo popular, para hablar de nada del pueblo, muy bien real, es la gran masa que vive en un lugar. Pero lo folclórico se refiere a lo que es la masa cultiva. Entonces, hay toda una temática que ha sido muy bien estudiada por los norteamericanos. Especialmente por John William Thompson, que tiene un tratado sobre el folclórico. Y ahí se ha derivado la escuela mexicana, la escuela argentina, de lo que es el folclórico. Fue pasando el tiempo, y ya, reitero en Lima, llegó a mis manos un folclórico que ustedes también se van a admirar un poco. ¿De quién? De José María Arguera, o diré, perdón, de Mario Barca Llosa, que está. Eso no lo conocen nadie, yo les apuesto. Mario Barca Llosa, que escribía la novela aludiendo a la obra novelística de José María Lleras, y se llama José María Lleras, la novela. Y el problema de la expresión literaria en el Perú, para Barca Llosa, estos son los primeros pedidos de Barca Llosa, el problema era que, de escribir novela, podía ser de repente fácil, pero ¿cómo escribirla? Y aquí, a raíz de José María Lleras, hace un análisis muy profundo, que le permitió que, en base a esto, dictara una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Montevideo, Uruguay, Uruguay, el 11 de agosto de 1966. Jean Rima publicó, y aquí hace una valoración muy interesante, empieza diciendo, voy a hablar de una manera un tanto informal, y un tanto desordenada, sobre la novela, para las exquisiciones, o porque lo entienden sobre la novela, y cómo es, a la plica, a José María Lleras. Bueno, y así, va descubriendo sobre esta temática, y con alusiones ligeras a la novelística peruana, y por consecuencia, a José María Lleras. Fue pasando el tiempo, y el año de 1952, yo publiqué, disculpen el yo, la bibliografía del folclor peruano. Esta fue una ponencia que yo presenté, cuando en la Océana Nacional Mayor de San Marcos, se realizó el primer congreso de peruanistas. Sin esta bibliografía del folclor peruano, que reuní los textos que se habían escrito a la fecha sobre folclor, fue quien habla, que escribió sobre los primeros trabajos de José María Lleras, desde su inicio. Entonces reuní, dentro de esta bibliografía, los siguientes trabajos de Arlieiras. Canto quechua, porque Arlieiras fue poeta, barrador, es decir, cuentista y novelista, y dramaturgo. Cosa que no se le conoce, pues, de eso. El canto quechua es un canto escrito en quechua, un homenaje a la tierra y al hombre peruano. Se publicó en 1938, y el folleto tuvo 65 páginas. Luego vino su segundo trabajo, Bruna y Upaya. Aquí ya tenemos la expresión que fue hecha del trabajo. Se publicó el clima el año de 1939, un año después, y tuvo 19 páginas. Estos folletos son una joya, ya no se los consiguen, por supuesto. Luego, Arlieiras, conforme investigaba, se fue planteando en realidad qué cosa es el folclor. Esta palabra que tanto se la utiliza, inclusive tiene una manera folclórica de hablar, se sienta folclóricamente, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, escribió este trabajo, el folclor, y sus problemas. ¿De qué tal? O sea, ¿qué es el problema? ¿Y de qué problemas tal? Se publicó en 1947 y tuvo apenas ocho páginas. Pero para escribir tiene ya algo importante, en vez de escribir 500 páginas, hay que limitar malas páginas. De 10 páginas, mueven las páginas, quizás que me diga, es un ejemplo. Va transcurriendo el tiempo y yo tuve el deseo de ampliar este trabajo. felizmente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de directores de publicaciones me acogió. Yo no me he formado en San Marcos, yo me he formado en la Católica, aquí en Reinozano nos decían antes los huevos de estos, porque la bandera de la Católica es la bandera del Vaticano amarillo con blanco. Entonces, tenía yo abundante material y hablé con él y él trabajaba en el Museo de la Cultura bajo la dirección de otro gran hombre a quien tampoco se le ha hecho justicia, Luis E. Balcanza, en un nuevo jefe de José María Higuero. Yo iba casi todos los días, muy tímidamente, era muy joven, repito, muy joven, entonces, me encontraba con José María, hola, César Augusto, ¿cómo estás? ¿Quieres saludar? Saludar al maestro, Luis E. Balcanza, ¿pienes que son grandes venudas los pensamientos? ¿Pero bueno? Yo he tenido orgullo de los dos conocerlos saludados, hasta que un día me dijo Barrieras, ¿tú has escrito una bibliografía del profesor peruano que es esta? Sí, le dije, oye, ¿por qué no amplías la bibliografía y la publicamos en México? ¿En México? Sí, me dije, en México. Le entregué la bibliografía y en México se publicó efectivamente este trabajo que aquí tengo que es una joya con prólogo de José María Galieras, fíjese, con prólogo de José María Galieras. Se publicó en México en 1960, ¿cuántos años hace? Ese es el libro. y naturalmente que yo recopilé más asiduamente toda la producción que tenía hasta la fecha Galieras sobre el folclor. Entonces, en el primer aspecto que titulo por el folclor como ciencia, publico de Galieras tres trabajos. Nuevamente, lo que he citado, el folclor y los problemas de que trata. Se publicó en una revista de educación, antes había otras revistas de educación de educadores peruanos, pero no hay nada, no hay nada, de nada. El folclor peruano prima mayo de 1947. Luego, publicó el campo de estudio del folclor en cuentos mágicos realistas y canciones de fiestas tradicionales que precisamente Galieras trabajó mucho. Y después se realizó hace un tiempo, creo yo, si no me vaya a la memoria, el primer congreso americano de folclor que se realizó en Brasil, en San Pablo. Entonces, publicó un artículo el Congreso Internacional del Folclor de San Pablo. Y acá da en forma de preciso lo que debe hacer este congreso en América Latina para diferenciarse de Europa y de Asia. Bueno, es un trabajo muy interesante, se publicó en un libro de León Maratnerán que fue un ilustre abogado. Luego publicó otro trabajo, Orígenes y Desarrollo de la Ciencia Folclórica en el Perú. Ya, esta es la primera vez en que se habla de ciencia folclórica. Antes, el folclor, ¿qué era el folclor? Era, pues, repito una vez más, porque debo empatizar, el folclor es lo choro, ¿no? Es lo choro, es lo choro, ahora, así, o sea, eso es folclor, eso no es la clase media. Bueno, socialmente no sé qué será la clase media y qué será la clase pero, por lo menos, yo no tengo una convención muy exacta de este problema. Este trabajo fue muy leído en Lima, se obvio, fui informado y tuvo una gran acogida. De tal manera que luego se reprodujo en muchas revistas americanas. Efectivamente no he podido conseguir la información porque es muy difícil. después de este trabajo bajo la ayuda de él, yo digo que al cumplir 102 años del nacimiento de José María de Ligueras, vienen surgiendo muchos críticos y especialistas. Usted sabe que el Perú es tierra de críticos, especialistas, todo, muy antiguo, es una cosa de que al final cuando se adopta la temática no sabe dónde está. Bueno, yo creo que toda la obra narrativa, cuento, relato y noveles de José María Ligueras se basa en la multiculturalidad de Marx que del Perú. Esto nadie te puede decir que no es así. Se llame el Perú de la etapa, pero la obra fundamental de Ligueras está tomada del pueblo, de lo que el pueblo siente, quiere y piensa. Entonces, por eso él dice que el Perú proporciona elementos sustanciales para el estudio de las culturas. Así va decidiendo, habla de la de un momento, de su programa de un país, etcétera, etcétera, y dice que la canción por clórico de lo peruano tiene un valor poético documental que está representada preferentemente en los himnos religiosos quechwas. Este artículo publicó la prensa de Buenos Aires en el año 1944 con fotografías de los universos de los músicos de los quechwas.